El Hostal Río de Oro se encuentra en el centro de Alcalá Real, a 45 minutos en Coche Granada, en las montañas del sur de Jaén. Sus habitaciones tienen balcón privado y cuentan con televisión y conexión wifi gratuita. El establecimiento tiene un bar con mesas en la plaza que hay al lado. En esta localidad hay varios restaurantes y, además, el personal de recepción puede proporcionar información sobre la zona. Desde el Hostal Río de Oro es posible ver la Fortaleza de la Mota, que está situada a 3 minutos en Coche. La ciudad de Jaén, famosa por su aceite de oliva, se encuentra a 50 minutos en Coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com